Evidentemente esto es una broma, que si no fuera por el tema no haya nada Yo estoy muy agradecido de que ellos un día decidieran hacer suya esta canción Gracias Cuéntame un cuento de la corda y de los desiertos de edad Me despiertas de tus abuelos, dame los ritmos de la banca y los secretos Que hay en los libros que yo no leo, contamíname, pero no con el monte asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la vida y los malos sueños Ven, pero si con los labios que no sean besos, contamíname, me despierté conmigo Que no mi ramas tendrás abrigo, contamíname, me despierté conmigo Que no mi ramas tendrás abrigo Cuéntame un cuento de las cadenas que te trajeron de los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Caminan ve, pero no comen en mi asticia El barrio ve, pero si con tus ojos y con tus labios ve Pero con la rabia y los caros se nos ve Pero si con los labios te anuncian besos Caminan, mezclate conmigo Si quiero que no me amarte en casa, amigo Caminan, mezclate conmigo Si quiero que no me amarte en casa, amigo Azúcar Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros Dame los ritmos de los musuquis, los ojos negros Haz la inquietad del hechicero, contami a ver Pero no con el que asticia el aire Pero si con tus ojos y con tus labios ve Pero no con la rabia y los caros se nos ve Pero si con los labios te anuncian besos Caminan, mezclate conmigo Que no me amarte en casa, amigo Caminan, mezclate conmigo Que no me amarte en casa, amigo Que no me amarte en casa, amigo No me amarte en casa, amigo Caminan, mezclate conmigo Gracias.